Oye mami, ¿tú sabes quién llegó? Aviles, pa' que lo sepa usted, ahí la más Avizale, que ya llegó Ya se formó la rueda de casito Avizale, que ya llegó Ya se formó Oye mira, hice mucho palabreo Demostrando que ni freen, copitan y frenan Es un privilegio nacer en Cuba Donde bailar casino es algo natural No vale el cansancio ni las amarguras Lo importante es hacerlo de forma original Tú lo bailas por darle placer a tu cintura Yo lo bailo porque un día un sueño se me cumpla Bailando por un sueño yo siempre vivo La rueda de casino Quiero ver la botón Quiero ser realidad y soñar y te pido Que tú vengas conmigo Para hacerlo mejor Ven y baila lo mismo que bailo yo Que la rueda de casino Mamita ya se formó Es un privilegio Haber nacido en Cuba Donde la gente lo baila bonito Lo baila con locura Con soltura Ven y baila lo mismo que bailo yo En la rueda de casino Mamita ya se formó Pero que te pedí Que no sea real Comprensión para poder ganar Tu corazón En la rueda de casino Mamita ya se formó Mamita ya se formó Mamita ya se formó Ya llegó lo que tú esperabas Morera Mamita ya se formó Mamita ya se formó Tienes que gozarlo Tienes que bailarlo a tu manera Mamita ya se formó Mamita ya se formó Sube, 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 sube Mamita ya se formó Mamita ya se formó Mamita ya se formó Mamita ya se formó Saba Oh, 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 oh María, oh Oh, 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 oh Y dale a los metales Ay, na' más Pa' los casineros de Cuba Pa' que lo bailes, mamá Pa' que lo bailes, papá Pa' que lo bailes, papá Tienes que bailarlo a tu manera Pa' que lo bailes, papá 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 Tienes que gozarlo con ganas, pero baila con ganas, hasta ahora hasta mañana, pero bailalo.